Segundo intento de grabar esto, ¿por qué? Porque agarré un card, de hecho, o sea, agarré a Canelita con un card random Y va mal, te lo juro, va horrible Pero si toco un hongo, todo genial Ya que nunca toco un hongo aquí, pues, ahhh, batallar Shark, yo no había rezagado tanto una carrera, en serio Quinto Y el personaje que ven primero, te juro que lo odio, lo odio con todo mi ser No sé por qué, pero hay que odiarlo Enseñanzas mías, odia al personaje y gánale Le falta odio, le falta odio, demuéstrale que tú tienes más odio, ¡no! ¡No, loco! Tienes que enseñarle que tienes más odio, tiene que salir la concha azul para mí Bueno, preferirme Uy, luego va mal el drift, luego va mal el drift Tengo ese odio reservado, el macaco cochino va en primero Y un macaco en primero Y un macaco Quítala, quito Macaco Pero viste que el macaco trae una roja Loco, el macaco trae una roja Eso no me hace mucho, muy feliz Oh, diantres, tengo que correr ¡Ah! Hace mucho calor, dijo Mimo Corre, 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 corre ¡No, vamos! Oye, esta moto es un poco porquería en curvas, pero a fin de cuentas termina sirviendo ¡Loco! Le falta odio a Morton ¡Te falta odio! ¡Odiame Sasuke! No, malo Te pasas, loco En fin Les pareció bien, les gustó Comenten ¿Le falta odio a Sasuke? ¿O no le falta odio a Sasuke? Te falta odio En conclusión de este video Te falta odio